Fitna es una palabra árabe que se identifica con una prueba a la que se ve sometido un musulmán, es decir, con todo aquello que puede ser motivo de conflicto. El propio Allah revela vuestra riqueza e hijos son fitna. Posteriormente, este término adquirió el significado negativo de caos, agitación y ruptura, y se identificó con la guerra civil en el Islam. La primera fitna o guerra islámica se produjo entre los años 656 y 661 tras la muerte de Uthman y los problemas que surgieron para designar a su sucesor. Así surgieron las primeras ramas del Islam, suníes, chiíes y harijíes. Durante la historia se han producido distintas fitnas que no solo tienen una índole religiosa, sino también política, económica y social, entre las que encontramos diversos conflictos de la actualidad en Oriente Próximo y Medio. Hoy día, fitna se usa ampliamente en el idioma árabe cotidiano como un adjetivo que se refiere a causar problemas entre las personas o intentar crear una situación caótica que ponga a prueba la fe.